A temprana hora de este miércoles, maestros de la Sección 22 iniciaron los bloqueos en la región de la Cuenca del Papaloapan. En el municipio de Tuxtepec, los mentores tomaron las casetas de los puentes Caracol y Papaloapan, así como la carretera Ojitlán-Jalapa de Díaz. Emilio Yepes Montero, dirigente del sector centro de la Sección 22, dijo sobre las movilizaciones magisteriales. Es por acuerdo del cuarto congreso político de la Sección 22 que el día de hoy y el día de mañana, día 30, día primero de diciembre, se esté llevando a cabo paro de 48 horas con bloqueos en los diferentes sectores, en los diferentes sectores del Estado, con la finalidad de citar una posición con la toma de posesión de Alejandro Murat, también evitar la toma de posesión de él como un posicionamiento político de la Sección 22, eso con la finalidad de demostrarle a él que la Sección 22 sigue vigente, sigue viva, sigue en lucha y que como gobernador del Estado no se va a encontrar muy fácil las cosas con el magisterio, invitándolo tal vez a que con estas actividades que tenga estrategia y tácticas para poder sentarse con el magisterio a resolver los problemas de fondo que tenemos nosotros el día de hoy. Cabe señalar que cientos de conductores de vehículos que se encontraban en este que es el principal acceso y salida de Tuxtepec se quedaron varados por varias horas. Cabe señalar que cientos de conductores de vehículos que se encontraban en este que es el principal acceso y salida de Tuxtepec se quedaron varados por varias horas. Una larga fila de unidades de motor se formó, llegando hasta una gasolinera que se ubica en el Boulevard Bicentenario. A las 10.30 de la mañana los manifestantes abrieron la circulación durante 30 minutos para después volver a cerrar el paso en esta caseta Caracol y señalaron que estaban por definir si continuaban el bloqueo intermitente o cerraban de manera permanente este acceso a la ciudad de Tuxtepec. Con edición de Erick García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.